Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para un vídeo muy sencillo a la par que interesante. Ya tenemos imágenes reales de los nuevos Dacia Sandero y Dacia Sandero Stepway circulando y mostrando su interior. Estas imágenes que facilita Renault son más detalladas y nos permiten apreciar sin filtros ni manipulación cinematográfica los detalles de calidad y diseño de la nueva generación del vehículo low cost por excelencia del mercado europeo. Evidentemente son imágenes de alta calidad. Gracias a ellas podemos apreciar mucho mejor los ajustes y materiales escogidos para el interior del vehículo. Se aprecia claramente que la base de toda la construcción sigue siendo el plástico duro, a excepción de la franja horizontal de tela que atraviesa el salpicadero y de algunos detalles acolchados en las puertas. Aunque eso sí, ahora se juega mucho con diferentes relieves y rugosidades para lograr un aspecto visual mucho más resultón. Las botoneras son similares a las que podemos encontrar en cualquier otro Renault, como el Clio o Captur, y los remates en general se siguen viendo muy correctos. Está claro que Dacia ha querido mantener el concepto low cost del vehículo, pero se ha tomado mucho más en serio la percepción visual. Tan importante es que un material sea bueno como que lo parezca a simple vista. Un detalle que podemos ver muy bien ahora es la diferencia entre los distintos asientos en función del acabado. De esta forma en las imágenes de la versión básica se puede apreciar que sigue siendo un asiento bastante básico y plano, con un tapizado sencillo, mientras que en las versiones Stepway los refuerzos laterales están mucho más marcados y los cortes de la tela están más elaborados. Curiosamente los asientos por detrás son idénticos a los de la generación saliente, con el mismo material, mismo aspecto y misma solución de almacenaje. Otro detalle que podemos ver es la bombona de gas para la versión de GLP, ubicada en el hueco de la rueda de repuesto. En esta versión disponemos de un doble fondo regulable en altura. Dentro de poquito podremos conocer los precios y tarifas para España, aunque hay que ver cómo se ven afectados por la entrada en vigor de las nuevas homologaciones bajo el ciclo WLTP. Eso va a tener una repercusión directa en los impuestos que paguemos por los vehículos, pero esto es algo que salpicará a todas las marcas por igual. Para ir abriendo apetito, en unos días subiré una prueba del actual Dacia Sandero con el motor 1.0 TCE de 100 caballos con GLP, que será el mismo que equipará la nueva generación en su lanzamiento. De momento esto es todo, os dejo con las imágenes. Un saludo y hasta otra. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.